... Un día más salimos a la calle para ponerles a prueba a ustedes los segovianos. Durante los próximos minutos les preguntaremos sobre cultura, gastronomía, deporte e historia... ...aquí en Segovianos Majos, que ya saben que ustedes tienen la última palabra. Ah, en serio, sí, 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 vinieron unos chinos, es verdad, hacer una película. Es que eso no sé dónde está. Un cerdo, un capao. No sé, será un dulce o qué puede ser, tampoco me suena. Pues de animal, animalejos, algo como, no despectivo, pero, o diminutivo, o algo como si dijéramos cariñoso, de animalejos. Hay palabras que me suenan muy familiares y no sé decirte de dónde vienen. Las he oído, ¿sabes?, de pequeño, pero no sé, me suena de algún pueblo, de algo de algún pueblo, de alguna tradición, de algo. Hombre, soy de turegano. Bueno, pues entonces esta es facilísima para usted, explícame lo que es. El 7 de julio se corren los San Fermines en Pamplona, pero aquí, en Segovia, ¿se corren los San Fermines? ¿Cuál es su recorrido? No. ¿Nunca he oído hablar que se puedan correr San Fermines por aquí? Además, no soy taurino, no estoy de acuerdo tampoco con los festejos taurinos. Sí, hombre, en el corralillo de no sé qué. Pero sí que sabe que se corren. Sí, sí, sí. A niños, con niños. Bueno, y con quien quiera correr los San Fermines. Eh, no. ¿No has oído hablar nunca de que hubiese unos San Fermines segovianos? Ah, en serio, sí, 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 vinieron unos chinos. Es verdad, hacer una película, una grabación. Sí, sí, sí. En Segovia no se corren los San Fermines. ¿Seguro? ¿Nunca lo ha escuchado que se puedan celebrar? No. Yo conozco de Segovia dos pueblos donde se corren. Uno es San García, que es uno de los más antiguos, y el de Cuellar. Pero aquí, en San Lorenzo, que corran los toros por ahí. No. Nunca lo he visto, la verdad. ¿En Cuellar, sí? ¿Aquí, en la ciudad? No. Como no sea en San Lorenzo, no sé ningún sitio más. San Lorenzo, Cuellar, no como San Fermines, sino que se corren los toros carboneros. Sí, efectivamente. Sí que hay San Fermines en Segovia, puesto que desde la Asociación Cultural Plaza Mayor de Segovia realizamos ese evento aproximadamente desde hace unos diez años. y, bueno, pues le ponemos un aspecto totalmente popular, lo hacemos en un sitio totalmente diferente. Sí que es verdad que la idea está sacada desde los San Fermines de Pamplona. Lo hacemos en el barrio de la Judería, en plena canonjía de Segovia. marca prácticamente lo que es el casco antiguo de la ciudad, lo que es el territorio de los San Fermines. Y, además, son muy peculiares, puesto que lo dividimos justo con las calles que están relacionadas con Segovia, con los San Fermines de Pamplona. Entonces, esa es la idea de crearlo, lo hacemos con toros de carretones. Lo hacemos, si podemos, el día 7, como todos los domingos no coinciden con 7, lo hacemos la fecha más próxima, puede ser el 9, puede ser el 6. En esa fecha muy cercana, al 7 de julio, pues celebramos esos San Fermines en Segovia, que, además, tienen muchísimo éxito. Y, además, luego se monta una pequeña plaza de toros, allí la gente corre con los pañuelos, se hace el canto a los San Fermines en un cántico que se trae de la empresa Tirotateiro, que es la empresa que nos distribuye los toros para poder hacer ese evento cultural. Y, bueno, pues tenemos esa peculiaridad aquí en Segovia. Y, bueno, pues yo creo que es una de las actividades, pues un punto estrella. Y, además, lo bueno que tiene es que es para todos los públicos. O sea, no es algo que sean niños, sino que es para todos los públicos. Ya no hay más toros de carretones aquí en Segovia, ahora mismo, en la actualidad, nada más que eso. Y, bueno, pues nosotros lo mantenemos conjuntamente con otras actividades, como el Tren de las Emociones, las revistas. O sea, la asociación marca un hito, por decirlo así. Y, bueno, pues lo que realmente pretendemos es que, bueno, pues que la vida cultural taurina, pues también esté en el mundo de Segovia. Unos dicen que son cerdos y otros jabalíes, pero ¿dónde se encontraban localizados los berracos que actualmente están en el Museo Provincial de Segovia? Un berraco es un cerdo grande, es un berraco. Hay unos que se encuentran en el Museo Provincial de Segovia. ¿Sabría decirme dónde se ubicaban antiguamente? Pues en el campo y también en algunos corrales los tenía la gente. Ay, pues no lo sé. Le he oído, pero no te puedo decir ahora qué es el berraco. Lo he oído, sí, pero no tengo ni idea de lo que puede ser. Un cerdo, capao. Hay unas réplicas, hay unas estatuas de berracos en el Museo Provincial. ¿Dónde se encontraban antiguamente en la ciudad de Segovia? ¿Dónde estaban ubicadas? La ciudad sí que no lo sé. No le suena dónde podían estar. ¿Al pie del torreón de Lozoña? No. Un berraco, un cerdo. Vale, y si yo le digo que hay unas réplicas, unas estatuas en el Museo Provincial que antes no se encontraban allí, ¿qué ubicación tenían en la ciudad de Segovia? ¿Dónde podían encontrarse? ¿Berracos? Sí. No tengo ni idea. ¿No le suena dónde podían estar? No tengo ni idea. Berraco. Berraco es un cerdo, que es el macho que monta las hembras para la procreación. Vale, pues yo ahora le digo que hay unas estatuas, hay unas réplicas de eso en el Museo Provincial. ¿Dónde se encontraban antiguamente en la ciudad de Segovia colocadas esas réplicas? No me acuerdo. Mira que me suena mucho, pero no me acuerdo ahora mismo dónde estaban. No lo sé. Lo tengo, pero no lo sé. Un berraco es un cerdo. Vale, y yo ahora le digo, hay unas réplicas, unas estatuas en el Museo Provincial de Segovia. ¿Sabría decirme dónde se encontraban antiguamente, en la ciudad de Segovia? ¿Dónde estaban localizadas, colocadas? Pero las... Unas estatuas de berracos. ¿Dónde podrían estar? Pues en el Museo Provincial, supongo. Y antes, antes de estar allí, estaban en la ciudad, en la calle. ¿Dónde podrían estar localizadas? Pues no te sé decir ahora mismo. Pero que los berracos, ¿qué dices? Pues no te sé. ¿Una estatuas de piedra? Pues no te sé decir. Bueno, la figura de los berracos del Museo de Segovia, un jabalí y un toro, tenemos documentación de ellos desde el siglo XVI, cuando los textos, bueno, se habla de su colocación en la calle real entre el Corpus Christi y la iglesia de San Martín. Ahí es donde, bueno, lo verán varios autores durante los siglos sucesivos, hasta que van a parar a la colección del Museo de Segovia. Y a partir de ese momento, pues bueno, se inicia, digamos, un pequeño recorrido de los berracos por esa zona de San Martín I. Primero, serán colocados en la capilla de Viejos, donde estaba la Escuela de Artes y Oficios, en tanto que en aquel momento, pues también ya había sido colocada allí el depósito de las piezas del museo. Allí permanecerán los berracos durante cierto tiempo, hasta que pasen al patio de la biblioteca, de la antigua biblioteca, donde estuvieron hasta que finalmente fueron trasladados a la puerta de la entrada, junto a la entrada del Torreón de Lozoya. Finalmente ya, con la creación de la nueva sede del Museo de Segovia, en la Casa del Sol, serían trasladados aquí, donde, pues ahora todos tenemos la oportunidad de verlos, y disfrutarlos dentro de lo que es la colección de arqueología de este museo. En nuestra pregunta de localización, hoy salimos a la calle para preguntarles a ustedes si me saben decir dónde se ubicaba originalmente el Monasterio de Santa María de los Huertos. Pues era en la Plaza de los Huertos. Sí, le suena a usted que había ahí un... ¿Cuánto está el Colegio de los Huertos, el Domingo de Soto? No el Domingo de Soto de los abogados, sino el Domingo de Soto, que era el que yo iba de pequeño allí, al Domingo de Soto, el Colegio de los Huertos, que se llama. Es que eso no sé dónde está. No me sabe decir dónde podría estar. No lo sé, cariño, no lo sé. No lo sé. ¿Por los Huertos no le da ninguna pista a alguna plaza que se llame Los Huertos? Sí, ahí arriba, a orilla de la plaza. ¿Y ahí no nos suena que pueda haber o hubiese un monasterio? Pues no, no sé. No sé, supongo que será la Plaza de los Huertos. Y su primera ubicación, la original, ¿sabemos dónde pudo estar? No. Si yo le digo que se fue de esa ubicación porque vino una riada y lo inundó. Sería cerca de, se supone, por San Lorenzo o por ahí o por la Fuente Isla, algún sitio de eso, cerca del río. ¿Santa María de los Huertos? Tampoco lo sé. No nos puede sonar. ¿Su última ubicación tiene mucho que ver con ese de los Huertos? Hombre, eso pues está por Nontanares o de los Huertos o por ahí. Son pueblos que están aquí cerquita de Segovia, pero no sé si es ese monasterio concretamente. Pues no, Santa María Real de Nieva, y luego Santa María del Parral. ¿Y de los Huertos? Y de los Huertos, como no sean los Huertos, en el pueblo de los Huertos. Salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes, los segovianos, una ubicación. ¿Dónde se encontraba, dónde se situaba por primera vez el monasterio de Santa María de los Huertos? Y precisamente estamos con la geóloga Nuria Sacristán para contestarnos a esta pregunta. Nuria, ¿cuál era la ubicación? Pues la ubicación original en la Edad Media estaba en la margen derecha del río Eresma, en la Alameda del Parral. Con las continuas inundaciones que sufría el monasterio cuando el río Eresma se desbordaba, hacía que los monjes incluso tuvieran que abandonarlo de vez en cuando, cuando la inundación era muy grande. Por ejemplo, en 1598 cuentan los documentos que los monjes premonstratenses tuvieron que salir incluso por la ventana. Esto hizo que en el siglo XVII las continuas inundaciones obligaran a los monjes a tener que abandonar definitivamente esa ubicación y moverse primeramente a la zona de Santa Eulalia y después pedir terrenos al Consejo de Segovia para ubicarse en la zona alta. Aquí donde nos encontramos, en la Plaza de los Huertos, es donde estuvo por última vez el convento, hasta que en el siglo XIX con las desamortizaciones desapareció. Pues Nuria, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Gracias a vosotros. Y ustedes desde hoy ya no tendrán ninguna duda sobre esta ubicación, sobre la ubicación que les estábamos preguntando. Se encargan de dar una segunda oportunidad a nuestros amigos de Cuatro Patas, pero ¿qué realmente animalejos? ¿Animalejos? No sé si será un dulce o qué puede ser, tampoco me suena. Pues de animal, animalejos, algo como, no despectivo, pero, o diminutivo, o algo como si dijéramos cariñoso, de animalejos. ¿Animalejos? Me suena de un pueblo, un barrio o algo así, un pueblo. ¿Animalejos? ¿Animalejos? ¿Qué puede venir de animal? ¿Qué puede ser? ¿Animalejos? Es que me suena mucho la palabra. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy de Segovia, pero he estado en Ibiza a 15 años. O sea, hay palabras que me suenan muy familiares y no sé decirte de dónde vienen. Las he oído, ¿sabes? De pequeño, pero no sé, me suena de algún pueblo, de algo de algún pueblo, de alguna tradición, de algo. Me suena de eso. Hombre, los pequeños, ¿no? Los animales de todo tipo, pequeños. Y si yo le digo que es una asociación, ¿de qué puede ser? Hombre, de los animales, ¿no? Animalejos. Sí, lo he oído, lo he oído. ¿Como pista tiene que ver con los animales? Sí, claro, ya. ¿Alguna asociación? Es una asociación, sí. Animalejos, pues el diminutivo plural de animal. ¿Y si yo le digo que tiene que ver con los animales? Una exposición que hacen aquí en Segovia, de perros o de mascotas. Animalejos es una de las varias protectoras de animales que hay en la provincia de Segovia y la labor de todas las protectoras, recoger animales abandonados e intentar buscarles un mejor futuro en un hogar y concienciar y educar a la sociedad en el amor y el respeto a los animales, sencillamente. Ahora buscamos el nombre de una librería. ¿Qué librería de la ciudad de Segovia está especializada en libros antiguos y descatalogados? Hombre, está la librería Cervantes y luego en esta calle más abajo tenéis una librería, lo que pasa que no me sé el nombre, pero vamos, hay varias librerías que venden libros de segunda mano y en la librería que han puesto en la feria este año había muchísimos libros de segunda mano. O sea, todos los años montan una feria aquí de artesanía y la mayoría de los libros son de segunda mano. Pues eso en la calle Real, en la Cervantes se llama, en la calle Real, ahí encontraréis de todo. Hombre, hay una en San Francisco, yo creo que esa puede ser, no lo sé. Pues en Antares me parece que venden libros de segunda mano, pues no lo sé. ¿No suena dónde podemos...? No, 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 no lo sé. Pues hay una librería ahí en San Francisco, que exactamente no sé cómo se llama, incluso yo he llevado libros. Que venden ese tipo de libros, ¿verdad? Sí, venden por un euro o que están descatalogados y que bueno, que a lo mejor no los quieres en casa y los llevas ahí. Salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes, los segovianos, si me sabían decir qué librería de la ciudad de Segovia está especializada en libros descatalogados y antiguos. Y precisamente estamos con el propietario de esa librería, como es Fernando Gutiérrez. Fernando, ¿de qué librería estamos hablando? Pues de la librería Torreón de Rueda en la calle Gravedor Espinosa. ¿Qué historia tiene esta librería? ¿Qué historia esconde? Esta librería, bueno, empieza en la calle Escuderos, como una librería pequeñita con unos 4.000 libros, que empezó mi padre con ella. Y con los años hemos ido ampliando y cambiando de sitio hasta estar a día de hoy en este local y contar con cerca de 40.000 libros. Entonces, ¿el libro descatalogado, el libro usado, es un libro que sí que vienen preguntando la gente por él? El libro descatalogado sí, tiene más peticiones. El antiguo ya es más raro, porque cada vez quedan menos coleccionistas de libro antiguo. Y como mucho lo suelen comprar universidades o algún coleccionista, pero poquitos quedan ya. Pues Fernando, muchísimas gracias por sacarnos dudas. Y ustedes ya saben que esta era la librería que estábamos buscando. Seguro que más de uno ya han probado los judiones de la granja, pero hoy salimos a la calle para preguntarle sobre cuál fue el primer uso que se le dio a los judiones de la granja. ¿El primer uso? No sé, yo conozco tipo fabada, la fabada. ¿Y si era para comerlo nosotros, para qué otro uso se le pudo haber dado? Pues quizá para animales, para cebar cerdos o por el estilo. Decían que si era para alimentar los caballos, los caballos que tenían allí, en los palacios de la granja. ¿Para alimentación al ganado? Pues sí que le sabía, pero no me acuerdo ahora mismo, fíjate, pues lo tengo yo escrito en casa. Pues no le sé. Pues no sé, no tengo ni idea. ¿No se le puede ocurrir para qué lo utilizaron? ¿Para qué lo utilizaron? Pues no sé. ¿El primer uso? ¿Para qué se utilizó por primera vez ese judión de la granja? Pues no tengo ni idea, no te lo puedo decir. Trabajo en la hostelería mucho, pero no te lo puedo decir. Salíamos a la calle para preguntarles si me sabían decir cuál fue el primer uso que se dio al judión de la granja. Y precisamente estamos con el técnico en la asociación tutor del judión de la granja, como es Guzmán Gilshan, para contestarnos a esta pregunta. Guzmán, ¿cuál fue el primer uso que se dio? Bueno, pues la planta es una planta herbácea originaria de América, de la zona de Sudamérica. Allí se conoce como Ayocote y se introdujo en el siglo XVIII en la granja de San Ildefonso como forraje para los paisanes y demás animales que había en el palacio del real sitio de San Ildefonso. Pues Guzmán, muchísimas gracias por sacarnos de dudas. A vosotros. Y ustedes ya desde hoy no tendrán ninguna duda en saber cuál fue ese primer uso. Tenemos una duda. ¿Dónde podemos ir a pasar la ITV a nuestro vehículo en la provincia de Segovia? En el polígono de Valverde, en una empresa que se llama Tisae. ¿Solamente en Valverde se puede pasar o hay algún otro taller de la ITV? En Cuellar, pero es la misma empresa. Pues mira, en el polígono de Valverde de Majano. Yo la paso ahí. ¿Es el único sitio? Yo creo que en el Espinar también. Me suena a que sí. Pues en Valverde, ahí pone la ITV. En Segovia, que si yo sepa, solo está ese sitio. Pero vamos, no... Y está bien porque te mandan cuando la tienes que pasar y todo. En Valverde. ¿Es el único taller donde se puede pasar? Sí. Sí, sí. La ITV en Cuellar o ahí en Valverde de Majano. A Valverde de Majano. ¿Es el único taller donde podemos aquí en la provincia? Yo creo que sí. Creo que sí. O Cuellar. Cuellar también. Nos hemos venido hasta aquí, hasta Caballar, porque tenemos una duda. ¿Qué es eso de las mojadas de Caballar? Las mojadas, sí. Son los hermanos de San Frutos, que eran dos hermanos, San Pacacios y... Bueno, dos hermanos que eran de San Frutos, que entonces, vamos, tienen allí los cráneos. Y los mojan antiguamente para cuando no llovía y había mucha sequía, pues las metían en remojo para que lloviera. Hombre, soy de Turega, ¿no? Bueno, pues entonces esto es facilísima para usted. Explícame lo que es. Anda por las mojadas de Caballar, pues que se mojan los santos cuando hay sequía. Se hace procesión, se juntan los pueblos que pertenecen a... que son muñoveros, el guijar, Turega, no sé quién más. Y lleva cada parroquia su pendón, el día de las mojadas, el día que quedan, qué día es. Y bueno, pues eso es, se mojan los cráneos de los santos que aparecieron en la fuente de Santa de Caballar. Pues no, ahora mismo no. ¿Y lo ha escuchado hablar? No, no lo he oído nunca. ¿No? Ah, las mojadas de Caballar, no sé si son las cabezas que meten en el pozo y las sacan para cuando va a llover o para cuando quieren que llueva o algo de eso de... debe de ser. No, no tengo ni idea. ¿No lo hemos escuchado nunca? No, no. Ni idea. ¿No lo hemos escuchado nunca? Nunca. ¿Algún rito, alguna tradición que tengan en Caballar? No tengo ni idea. ¿Algo de feria de ganado o algo? No ando muy despistado. Salíamos a la calle y les preguntábamos a ustedes, los segovianos, si me sabían decir que son las mojadas de Caballar. Y precisamente nos hemos venido hasta este municipio, hasta Caballar, para hablar con su alcaldesa, con Susana Gómez. Susana, ¿qué es esto de las mojadas de Caballar? Hola, pues las mojadas es un ritual que se hace en época de sequía extrema, pues para pedir a Dios que traiga la lluvia. Se tiene constancia escrita de este rito desde el año 1593 y consiste en sumergir por tres veces la urna con las reliquias o con los cráneos de San Valentín y Santa Engracia en el agua de la Fuente Santa. San Valentín y Santa Engracia son los hermanos de San Frutos, el patrón de Segovia. Y la última mojada que se realizó fue en el año 1992. Susana, pues muchísimas gracias por sacarnos de dudas. Muchísimas gracias a vosotros por venir a visitarnos. Y ustedes desde hoy ya no tendrán ninguna duda en saber qué son las mojadas de Caballar. Desde hoy ya no tendrán ninguna duda en saber qué son las mojadas de Caballar. ¿Cuál fue el primer uso que se le dio a los cutiones de la granja? ¿O en saber dónde hay que pasar la ITV en la provincia de Segovia? Hasta aquí el programa de hoy, pero ya saben que nosotros volvemos la semana que viene con más preguntas y respuestas.